aquí les voy a enseñar con esta aspiradora que acabo de comprar y esta conexión que tan bueno levanta toda la basura y el polvo acabo de comprar esta aspiradora rigid y tiene un tanque de 16 galones y el motor dice que es el 6.5 que es el que tiene más potente y aún tiene una sopladora si pueden ver ahí arriba que se puede quitar y con eso puede soplar las hojas o cualquier cosa para limpiar vamos a ver qué sorpresa viene dentro de la caja a ver viene un plastiquito aquí unos tubos para la aspiradora tres otro tubo largo y la mera aspiradora y es todo lo que viene adentro yo creo que aquí es donde viene la sorpresa cuando abre la aspiradora aquí le jala estas dos partes y alza la tapadera y mire ahí viene lo que es la bandera esto van a ser los las ruedas para que se estén moviendo y otros adaptadores uno, dos y tres con las instrucciones también para poder armar las llantitas vienen con esos plastiquitos y juntamente vienen con estas llantas lo que tiene que hacer es este plástico lo tiene que voltear así y ponerlo aquí y empujarlo para abajo para que ahí se pegue y esto nada más empujarlo suene y así es como van estas y ahí quedó y ahí está y se mueve fácilmente lo bueno que tiene estas máquinas que me gusta es de que se puede laquear cuando lo pone lo alzas aquí y lo metes y ya se laquea ya no se puede salir y así ya no se zafa fácilmente los conectores un accesorio que les recomiendo que compren es esta parte que es un adaptador de tres piezas dice aquí que puedes conectar este a la manguera más grande y luego de aquí lo puedes reducir de dos y media pulgada a uno y a una más pequeña y aún así puedes hacerlo hasta más pequeño eso tiene tres diferentes niveles y ahí la tengo mire todos los adaptadores se pueden poner en las orillas y luego lo que es el cable de la luz aquí se puede amarrar aquí el tubo redondo se puede poner alrededor de aquí de arriba aquí se aquí se mete y ahí lo puede poner alrededor este es el adaptador de tres que le estaba recomendando que lo compre porque como puede ver esta manguera la que viene la aspiradora está más grande y yo tenía esta otra manguerita chica entonces le puse el cople es este cople y ya ya si puedo poner mi manguerita y ya si quiere un tamaño más pequeños pues ya usa este es el que sigue y el más chico es este ese lo mete ya tiene una puede agarrar hacer cosas más pequeñas pero así está aire mi manguera está bien larga y así puedo alcanzar bastante área estas son mis dos favoritas conexiones para aspirar carros esta es para una área más amplia y este es mi favorito cuando hay unas áreas más apretadas metes este y este se dobla mire se dobla y este no se quebra por si tiene que doblarlo o algo así es más flexible y y con esta aspiradora que tiene más fuerza pues va a poder chupar cualquier cosa esta es la otra conexión delgada que me gusta mucho porque la puedo meter en las áreas muy apretadas y levanta bastante la basura la basura Gracias. Y ahí está, como pueden ver esta aspiradora nueva de 16 galones, tiene bastante fuerza con esa conexión de la manguera y todo esto. Es una muy buena aspiradora para poder aspirar su carro o cualquier otra cosa que tenga en su casa.